Fabián, a mí me sorprende vos, siendo el conductor y con la experiencia que tenés, si escuchás que dos personas, una insulta a la otra al aire, no le digas, discúlpeme, ¿qué pasó en el momento? Pero porque no se me pasa por la cabeza que una persona le va a pegar en la cabeza a otra. No, no porque se te pasa por la cabeza que uno le va a pegar. Es que no me entra en la cabeza. Pero que no le preguntes qué pasó, perdón, ¿qué pasó? Porque tenés un montón de discusiones donde de repente a alguno le dice una locura a otro y no es porque en la televisión, perdón, tampoco en la televisión, en la vida diaria estás manejando y la catarata de insultos son, a todos nos pasa. No era normal eso. Sí, bueno, Connie, 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 vos en el programa mío dijiste la palabra pelotudo cuatro veces. Estaba refiriéndome a Brancatelli, al hashtag. Porque vos lo digas de Brancatelli, ¿está bien? ¿No es violento? No, me parece que estás distorsionando el líneas del conflicto. No, no estoy distorsionando, Connie, vos te parás en un lugar de la dueña de la moral. Me parece que quedaste mal parado y manejando la situación. Vos llegaste a mi programa y empezaste a insultar a alguien que no estaba presente. No, pero bien, estás sacando de contexto lo que yo dije. Eso no es violento, Connie. Me parece que estás sacando de contexto lo que yo dije porque quedaste muy mal parado. ¿Cómo sacando de contexto, Connie? Quedaste mal parado, me dejaste pésimo la situación. Te sentaste como invitada e empezaste a insultar a alguien que ni siquiera estaba presente. Yo no lo insulté a Brancatelli. ¿Eso qué es, Connie? Yo estaba hablando del hashtag BrancatelliPelotú, que es el hashtag que siempre se usa en Twitter. No, no, decí como lo dijiste al aire. Y hice referencia a eso. No es que lo estaba insultando. Connie, no podés pararte en la doña de la moral de la violencia en la televisión, chicos. Parémosla. Si no, esto es el cómodo de la hipocresía. Por favor, no seamos tan hipócritas. Tenés un programa que a diario es violento. Ah, sí. Y no lo digo yo sola. Contame cinco casos que pasaron en mi programa y que no pasaron en otros en ningún programa de televisión. Dale. ¿En mi programa se escupió alguien, Connie? ¿En mi programa se escupió alguien, Connie? ¿En mi programa se escupió alguien? Esperá. No, no, contéstame, Connie. ¿En mi programa se escupió alguien? Me parece a mí que ahora estamos debatiendo algo que pasó en tu programa. Contéstame, Connie. ¿En mi programa se escupió alguien? No me podés contestar porque no se escupió nadie, Connie, mi programa. Si te la querés agarrar con el programa y conmigo, no tengo problema. No tengo... Si no tenés bronca, está todo bien. No te tengo bronca más en un montón de cosas coincido con vos. Es que nosotros a la mañana, es un programa violento, te digo, realmente no tiene sustento. Verbalmente, las chicas son muy agresivas. Sí, y vos como invitada contribuiste a eso, Connie. Y vos como invitada fuiste una protagonista central de la violencia en televisión. ¿De qué me estás hablando, Connie? Y no lo veía ahí. Perdoname, acabas de decir una falsedad, que Graciela Alfano se la sacó ese día del programa cuando le dijo a Pachano que tenía SIDA. No se la sacó, no mientas, Connie. De decir la verdad, de decir la verdad, chicos, por favor, no se la sacó Graciela Alfano el día siguiente. Y Graciela Alfano siguió siendo jurado. Y si no se quejaba, todo el país del papelón que a un señor se le diga que tenía SIDA delante, tuvo que ir Pachano hasta la justicia para que alguien le diera pelota. Por favor, chicos, no seamos cínicos e hipócritas. Si quieren, hablamos en serio. Si no, es joda esto. Pero estamos desviando el tema. Sí, se quedó en el episodio de hoy, ¿por qué no? Nunca a Graciela Alfano hay un tema donde diga que tenía SIDA. Fue una discusión que llegó a eso. No hay un tape donde diga... Entonces, ¿por qué acaba de decir Connie que la sacaron? Porque no fue ese día. Porque fue el día del gol.